Juguetes radioactivos presentan una más de sus creaciones en contra de las importaciones japonesas Atorón Atorón son las aventuras del niño Mash Quien en su mundo imaginario tiene que capturar y entrenar a las 150 criaturas de Atorón Y así convertirse en el maestro Atorón del planeta Tú puedes conocer a todos los personajes de Atorón a través de sus diferentes presentaciones Como las estampas coleccionables e intercambiables Te cambio a baquetón por tu estampa de sacatón Sí, pero si tú me cambias a tetón por una de mafiosón Oigan, les cambio a chaquetón No, esa estampa está muy fea Además de las estampas, presentamos también las figuras de acción Atorón, que son termosensibles Remojalas en tequila y descubrirás su verdadera personalidad Con agua fría volverán a su original disfraz Mira, me regalaron este muñeco de esposón mandón Dice que es un personaje misterioso y se la pasa con unos amigos que nadie conoce Hay que mojarlo para ver quién es en realidad Mira, es mayatón Y si le ponemos más tequila Ahora sí, perjotón Hay figuras para todos Yo quiero mi punquetón para destruir a todos Ah, para eso es mejor el ojetón A mí los que más me gustan son acitón y pellotón Porque vienen unos colores loquísimos Yo pedí un arrimón Y desde que me lo dieron, ya no juego con esos muñequitos Pero si con eso aún no es suficiente para ti También tenemos las figuras de Atorón ¡Bla, bla! Los primeros muñecos de Atorón que hablan Pueden platicar entre ellos Déjalos solos y escúchalos platicar Mira, ya tengo mis dos muñecos de Pachicón y Toquemón ¿Qué onda, mi buen? Nada, 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 nada Pero como que no les entiendo nada Sí, por eso yo pedí mi chorejón Y este le jala su cordón y habla Me comprometo, niños mexicanos A comprobar que mi hermano y Juan Diego son inocentes ¡Atorón! Corre y grítale a tus papás que quieres un Atorón Y ellos encantados te lo darán Son juguetes reales, aquí vos Ofensivos y humanos